Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estoy aquí en Core Keeper, este juego parecido a Stardew Valley y vengo justo de grabar el primer episodio de Stardew Valley y ahora voy a grabar el primer episodio de Core Keeper que en realidad son distintos juegos pero la misma serie. ¿Qué pasa? Que yo de Stardew Valley he visto cosillas y bueno, un primer inicio sí lo puedo hacer pero esto es literalmente la primera vez, esta es la primera vez que abro este juego. Me he ido a Settings, le he dado aquí al idioma y lo he puesto en chino y he logrado volver a ponerlo en inglés. El juego está en acceso temprano y nada, luego he ajustado un poquito de audio, de vídeo, nada, nada, nada. Esto no lo he tocado, ni controles ni nada, no lo he dado, o sea, lo podría mirar aquí, vaya movida. En fin, nada, sí, sí, hecho, hecho, paso, paso. Entonces directamente voy a ir a Start Game, ¿vale? Aquí hay un slot, dice Enter World Name. Vale, lo vamos a llamar Núcleo, Núcleo Vilanova de AR, no sé si cabe. Núcleo Vilanova, ok. Me dice que elija un icono. Si hubiese algo que se pareciese a Poggi, pues esto se parece un poco a la camiseta que tiene. Vale, Don. El juego está pues en inglés y yo ni papa de inglés tengo, pero va bastante bien con el lore de la serie, ¿no? Me dice que seleccione el tipo, aquí vamos a jugar en estándar, sí, que bueno, creo que básicamente es que cuando hay respawn, cuando muero, pues las cosas se quedan ahí, como en Valheim, ¿no? Quiero decir, en Valheim millones de juegos, ¿no? Vale, vamos a crear aquí a Poggi también, claro, evidentemente, no le hemos puesto nombre aquí, nombre. Es Poggi, pero claro, este Poggi, ahora veremos, está en otra capa del universo, claro. Él está en la granja, pero hay una realidad alternativa donde de repente también está en Core Keeper, ¿vale? Ahí está el lore. Vale, body, pues yo que sé, ¿delgado o fuerte? Fuerte o delgado, no sé, ¿no? Bueno, casi me mola así. Bueno, me mola de la otra manera, pero me pega. Bueno, la piel, pues podría ser un poco como la que tiene en el otro sitio, no sé cómo es, pero es un poco como así. Así. Sí, yo creo que esta, ¿no? Así. Vale, el pelo no necesariamente tiene que tener el mismo pelo, pero te quiero decir. A ver. Ah, esto es en aleatorio, ¿no? Vale. No hay ni por asomo tantos pelos como en el otro. Es que había ciento y pico pelos, ¿eh? Vale, yo creo que así. Y el color sería como rojizo. O castaño. A ver, así. ¡Meh! Así es demasiado rojo, así también. No, se va a quedar, se va a quedar así rojo. Vale, color de ojos, gafas, tío. Color de ojos, gafas. No le voy a poder poner gafas aquí tampoco. Tío, los ojos oscuros, ¿eh? En la otra partida, entonces, pues, qué tanto me va a dar. Vale. Lo más normal es así, bueno, azules, ¿vale? Camiseta, esa está muy bien. Esa pega bastante con la que lleva. En la granja Poggi. Bueno, el juego es que está sin terminar, entonces, molaría que se viese por cuál voy, porque no sé si hay cien mil o yo es que me estoy rayando. Esta está bien, ¿vale? Pantalones. Me gustan verdes, fíjate. Tú, qué cosa. Así no está mal, ¿eh? Negros me gustan también. Sí, sí, sí. Que se quede así con los pantalones negros. Background, no sé qué es esto. Ah, vale. El tipo de, ¿vale? El tipo de personaje que es, ¿no? Pues, o bien luchador. Aquí, pues, nos dice... No lo sabemos, ¿no? Pero me da... Siempre me da tres de comida, creo, ¿no? Ahí me da tres de comida. Bueno, aquí jardinero, pescador, nómada, que sería, pues, sin mejoras. Explorador, que me da más tres de correr. Me da una pequeña linterna, creo que es esto. Tres raciones de comida. ¿Veis? Aquí también tres de comida. Yo creo que minero está bien. Tres de minar. Uno, copper... Esto es un pico, ¿no? Un pico. Aquí, pico. No sé si uno de madera y el otro... Aquí, fighter, está bien. Merezkill. Bueno, este para luchar. Uno de madera y uno de cobre, debe ser. Y luego tenemos también chef, que esto nos da de comer. Yo creo que lo voy a hacer minero, ¿sí? Vale, hecho y avanzamos. Listo, pues, os explico ahora el lore. Vamos allá. O sea, dice, en un lugar de donde fuese, pues, por donde fuese, ¿vale? Por donde estuviera o estuviese Poggi por las casitas. Dice, tú ibas con unos exploradores, pues, haciendo cositas por el bosque, ¿no? Bueno, la verdad es que se ha flipado mucho. Desde que trabajaba en Amazon, no sé si se le ha ido un poco la olla a Poggi. Dice, de pronto... Me lo voy a inventar, ¿eh? Pues, hay una presencia ahí y la noticia de que no sé qué. ¿Qué pasa? Que, pues, no... No tengo ni papa, tío, de inglés, tío. O sea, tengo, tengo un poco, pero si me callo, ¿sabes? Pero no puedo estar haciendo un vídeo y prestar atención. Bueno, aquí dice que una luz, tal, un destello y, bueno, es que ya está. Es que no sabemos muy bien qué pasa. Pero vais a ver que la cosa es que acabamos metidos de pronto, solo Poggi, Poggi, ante esto. Ante el núcleo. Ese es el núcleo, ¿vale? Entonces, la cosa es que esto, esto que está ahí temblando, este terremoto que en Galicia hay terremotos, está justo debajo de Villanova de Ar, ¿sí? Vale. Dicho lo cual, no sé cómo se maneja nada, ¿vale? Vale, con las flechas lo muevo. Aquí tengo un pico y aquí esto es una ración de comida, ¿vale? Vale, pues vamos a darle caña. Ojo, qué guapo, ¿no? Vale, y aquí, pues, venga. Minando voy, minando vengo, vengo. Las barras no sé qué son. Pues una es, a ver, vale, la vida y otra la comida. Ya está, listo. Arreglado. A estos juegos es que está muy bien hecho, tío. Vale, esto es madera. Dice, una vez crear pequeñas cosas, ¿no? A ver, aquí si hago tabulador. Vale, crafting para hacer antorchas con uno de madera. Ajá, ¿y cómo va así? Creo que sí. Vale, ¿y por qué tres? Que meto, meto, yo aquí esto y me da tres. ¿Cómo he hecho? Sí, otras tres, ¿no? Pero ya serían seis, pues. Ya, ya digo, tío, que a mí se me da muy mal, muy mal, tío. Esto es los inventarios. Es que yo no he jugado a videojuegos, ¿eh? Suficientes. Me lo debería sumar, ¿no? Ay, Dios mío. Déjame el pico ahí, tío. ¿Cómo va? Ah, ok. Si lo quiero sumar, ¿cómo hago? ¿Con shift o con...? No me dice. Bueno, ahora lo he logrado, ¿sí? A ver si me entero cómo va. A ver, si yo cojo... Eh... Ahí va. Se me ha ido. Se me ha ido la madera ahí abajo, ¿no? ¿Vale? Yo lo pongo aquí. Vale, no sé qué ha pasado con la madera. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, Polly. Me encanta, tío, ¿por qué? ¿Cuánto tengo que aprender, eh? Vale, sí, cógete la madera. Vuelve con el pico. Vale, aquí lo que voy a poner es esto. Esto es lo que quería hacer, ¿sí? Pongo aquí una... Puedo dejar ahí, ¿ok? Y aquí otra, por ejemplo. Y así voy viendo, ¿sí? Guapísimo. Vale, y nada, pues aquí, como en la granja, tío, pues a minar. La idea, creo que el juego va de que, bueno, esto es un núcleo que está apagado ahora mismo. Y entonces lo que tenemos que hacer es encenderlo. ¿Cómo? Pues yo que sé, con paranoias, básicamente, ¿sí? Y ya veis que estamos bajo tierra. No se ve nada. Y para ver, pues yo tengo que ir haciendo esto, ¿sí? No sé si me deja ir con la... Molaría que me dejase ir con la antorcha. Sí, puedo ir con la antorcha. Y además picando, ¿no? Vale. Me dice ahí... Root shit. Ni idea, tío. Claro, me va a molar más estar Yuvalay. Esto es comida, ¿no? 9 de comida. Me da 2 de vida cada... 20 segundos. Y lo puedo cocinar. Un snack, me dice que es. Vale. Bueno, no sé qué he tocado, pero veis que ahora voy con la... Pues puedo ver aquí, guay, ¿no? Donde le meto caña. Y luego, por otra parte... Pues voy con la antorcha. Vale. Estos... Me voy a inventar la palabra, ¿eh? Túmulos o algo así. Pues aquí hay uno, ¿sí? Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Pues no sé si corresponden con una especie de jefes o algo así. De bosses, ¿no? Que lo llaman. De monstruos finales. Luego, ahora vais a ver que las paredes... Fíjate, son bland y blues. O sea, podemos picarla, ¿sí? Mira, ha ganado uno de... Uno de correr. A ver si podemos ver... Vale. Primero, el mapa. El mapa, fijaos. Estoy aquí, pero el mapa es gigante. ¿Vale? Mogollón de grande. Fíjate. O sea, ahora... O sea, así estaba con zoom. Pero si le quito el zoom... Agüita, ¿eh? O sea... Madre mía. Y aquí en... Tabulador. A ver. Si tabulo... Vale. Aquí tenemos lo del crafteo. Que aquí me puedo hacer un banco de trabajo con 8 de... De madera. No sé si lo puedo hacer ya. ¿Sí? ¿Y lo podría poner aquí, pues? Pues lo he puesto. O sea, donde sea, lo he puesto ahí detrás mía. ¿Vale? Puedo hacerme un pico con 4 de madera. Esto, pues... Hazme más. Tío, tiene que haber una manera en el que... Yo le dé aquí. La lío muchísimo, ¿eh? Con esto, tío. Mogollón, mogollón. Ay, Dios mío. A ver, déjame la madera ahí en un sitio, por favor. Vale. Vale. 7 ahí, ok. Y me las dejas, por favor. Vale. Tiene que haber una manera, tío, de que yo ponga... Mira, las he echado al suelo, ¿sí? O sea, las cojo y las traigo aquí, ¿sí? Vale. Pico y pico. A ver, pico y pico. Te puede parecer una tontería, tío. Y te estarás llevando las manos a la cabeza. A ver, yo no tengo ni puta idea de estos juegos. O sea, ni idea. Entonces, pues así va la vida. Vale. Así me vale, tío. Pero me puedes dejar esto aquí ahora, ¿vale? El puntero es curioso, es curioso. Aquí tengo manera aquí como de editarlo. Aquí las skills. Tengo tres de minería, uno de carrera, que me acabo de sacar por la patilla. Aquí puedo hacer una pala. Y aquí un pico de madera, que debe ser una full, ¿vale? Entonces lo dejo aquí. Y me creo una pala. Y así pues tengo un poco de todo y así puedo indagar un poquito. Voy a jugar un poquito. No muchísimo. No sé muy bien qué hay que hacer. Así que con eso te lo digo todo. Vale. El cofre lo quiero poner. ¿Cómo lo sitúo? Puedo poner aquí. Vale. Vale. Y en el cofre, ¿qué puedo hacer? Ponlo ahí. Ok. Pues ni idea, ¿sí? Me podría acercar de alguna manera. Bueno, yo voy a seguir picando. Cojo mi pico de cobre. Ahí veis que se ven los ojitos. Está guapísimo. Y que aquí hay cosas que brillan, ¿ves? Pues como hay cosas que brillan, yo puedo ir rompiendo las paredes. Y aquí me voy a ir encontrando con cositas, ¿sí? Pero claro, lo mejor sería esto. Que pusiese aquí, pues... Fue se poniendo... Vaya yo poniendo... Aquí cosas, ¿sí? Esto no sé qué es, pero lo estoy reventando. No sé qué es. No sé qué es lo que estoy cogiendo. ¿Qué es? Turf wall. No sé qué es, tío. Pero esto es muro directamente, ¿no? ¿Yo estoy reventando el muro? No sé. Y luego ahí parece que estaba cogiendo cosas. Aquí hay cosas también que brillan. ¿Vale? Ábreme aquí también. Más uno de... De mining. Vale. Venimos aquí. Ojo, que se apaga la cosa. ¿Vale? Esto, pues lo puedo ir poniendo aquí. Y no sé cuánto duran, la verdad. Pero bueno. ¿Veis? Aquí hay una sala ya directamente. ¿Vale? Hay agua. Hay un poquito de todo, digamos. Entonces. Voy a venirme a esta zona, por ejemplo. Y pico por aquí. ¿Veis que el pico? Sí. Con esto también, ¿eh? Así mejor. Creo que así puedo hacerlo. A ver. Puedo picar. No sé si estoy picando con la antorcha. O estoy usando el pico, ¿sabes? Yo creo que era con la antorcha. Eso que estaba haciendo. Vale. Pues nada. Me tendré que hacer igual. Uy. Aquí he pasado algún punto. Míralo. Sí. Me tendré que hacer un cofre. Para ir dejando cosas. Mundo inventario. Ya tú sabes. Hay que... Hay algo ahí que me da un poco de miedo. Vale. Despejo aquí la zona. Debería despejar yo un poco la cosita más uno de running. Sí. Vamos a poner aquí por aquí. Un poco la cosa con un poco de sentido. Porque si no me... Es que me quedo sin paredes. Entonces tampoco es plan. Vamos a hacer así. Una especie de cuadrilátero por aquí. Allí hay cosas que brillan, ¿veis? Entonces nada. Cojo aquí esto. Vale. Ponme aquí otra antorchita. Vale. Esto parece en setas. Ok. Ya habíamos cogido. Voy a hacer aquí una especie de pasillo así. Venga y pones ahí. Vale. Creo que es suficiente. Para ir ahora en vertical. Vale. Más uno de mining. New talent. Point. Vale. A ver. Me dice que hay algo disponible aquí en lo de la mina. Me dan 0,2% de velocidad de movimiento corriendo. Y aquí, pues más 5 daño minando. Vale. ¿Esto qué es? Cooper Orr. Es que no sé qué es Cooper directamente. Tú me entiendes, ¿no? Deer wall. Turf wall. Esto no sé. Es que no sé para qué sirve. Ya te lo digo. Vale. Ahora quiero ir a la mesa de crafteo esta y ver qué pasa con la vida. Que no sé jugar yo estos juegos, tío. Es todo un descubrimiento para mí. Vale. Vamos a poner aquí una antorchita. Ahí suficiente. ¿Y esto qué es? No sé, pero lo estoy reventando. A ver si cojo la pala que hace. Ponme otra antorcha. O sea, tú me entiendes que yo no sé directamente ni lo que hay que hacer. Entonces, mola porque Poggi está perdido en este mundo más que en el otro. Y ya es decir, porque en el otro, en la granja, tú me entiendes, ¿no? Pero aquí aún más. No sé qué es esto. Esto casi que no lo voy a coger ahora mismo. Porque es que me da la sensación de que lo estoy rompiendo, ¿vale? Aquí nada. Que me dice qué comida, qué pa' cuándo. Y aquí me gustaría ver qué puedo hacer. Rousset. Nada. He cogido el cofre. Y lo he perdido. A ver, tabula. Vale. Aquí me puedo poner cosas que no vaya a utilizar. Pues de momento esto. Déjalo aquí. Esto déjalo aquí. Esto que he cogido es una ración de comida, ¿vale? Commonly, no sé qué es. Y encuentra... Se encuentra en muros sucios, ¿no? Era Dirty. Debe ser. No sé. Ya te digo. Pero bueno. Ponme esto aquí. Hay una cosa que pasa con el puntero, ¿ves? Que cuadra donde... O sea, el puntero está muy a la izquierda abajo, ¿ves? Entonces, donde vas a poner el objeto no es. Es donde marca el puntero. Eso, pues... Yo, que no tengo ni puta idea, pues tú me entiendes, ¿no? Vale. Y ahí me viene un poquito el dilemita. Pero vale, vale. Es acostumbrarse y listo. Bueno, he cogido bien de madera. Yo no sé. Ya me dan un poquito de ganas de dejarlo por aquí. Básicamente porque no sé muy bien qué hay que hacer. Entonces, a lo mejor en comentarios me podéis decir. O yo, pues, después de publicar este lore, digamos... Esto parece un... Lo he pisado. Era una araña. Me voy a comer una de estas. ¿Cómo va? Pues después de hacer este lore, digamos... Pues ya contento con eso, ¿sí? Ya tendré tiempo para darle un poco más de forma. Vale. Que me lo coma así, ¿no? Pues ya me lo he comido. Vale. ¿Aquí qué me dice? 20 segundos. No sé. Voy a avanzar un poco más por aquí con el pico, con el pico. Dale, dale. Que hay cosas hay que brillan. Más uno de running. Zaragoza. Siempre. No veo nada. Vale. Yo no sé si estoy excavando así en línea recta o no. Ahora no. Ahora he hecho un misclick ahí. Y le he pegado un meneillo. Vale. No me gusta ir dejando por aquí las antorchas ahí en el medio, pero bueno. Y esto es lo que te digo, tío. Que no sé qué es eso. Que brilla. Es que no tengo ni idea. Me gustaría encontrar agua. Vale. Ah, mira. Con la ruleta. Cambio de... Rapidísimamente cambio de objeto, sí. Y nada. El pico de cobre me lo estoy cargando. El de madera... Pues es el que voy a utilizar. Aquí no veo nada. Entonces ponme aquí. Ok. Vale. Vale. Mira, vas a enganchar uno ahí. Ok. Vas a dejar otro aquí. Avanzamos. Vale. Oh, esto está súper abierto. Qué guapo. Vale. Vale. Déjalo por ahí. Bueno, pues al final hago así como un circulito. Esto me parecen ratas, tío. Donde podríamos llegar por aquí, eh. Vale, vale, vale. Entonces voy a hacer una especie aquí de camino con el pico de madera. Abruma el juego. O sea, este y también el... Me imagino que Star Duvali también. Este, digamos que más. Porque, bueno, no lo he comentado, pero es un sandbox. El escenario se carga de manera procedural. De eso, pues que, pues... Cada... Cada escenario, pues, ha salido de manera aleatoria. Y claro, es que me imagino que se pueden hacer tantas cosas que hay que hacer... Yo qué sé, tío. Es que hay que saberse. Estos juegos hay que saber de qué van, ¿sabes? Creo que hay agua allí. Mira, ¿veis? Sí. Pues me gustaría abrir aquí un camino. Vamos a abrir por aquí. Vale. Con el pico de madera. Joder, pues el pico de madera va... Me da a mí la sensación de que va más rápido. Aquí hay cosas que brillan. Entonces... Vale, sigue. Aquí como antes, tío. Yo me da la sensación de que esto lo rompo pa' mal, ¿sabes? Esto que he cogido que es sand wall. Ni puta idea, tío. También es igual, es muro. Son to' muros, ¿sabes? Vale, pero sí voy a coger esa cosita azul que veo ahí. Que va mucho con nuestro color, con nuestro olore. Vale. ¡Uepa! New item, globe, tulip, seed. Ni puta idea. Ya lo sacarán en castellano, ¿eh? Ya te digo. Pero bueno, mola, mola. Me gusta que sea además así también, ¿eh? Que yo no tenga ni papa. Y es ya aprender ya hasta también el idioma, ¿sabes? Vale, vale. Aquí... Sí, quiero ir picando un poquito. Vale. Ponme una antorcha ahí. Sí, déjala ahí. Vale. Porque quiero coger esta comida. Y pues eso, aquí podremos pescar. Igual podremos poner nuestros cultivos y nuestras cosas. Porque al final pues va a haber que vivir aquí, ¿sí? En esta... En esta suerte de cueva. Vale. Tengo que picar esta pared justo. Este pico se rompe con mucha más facilidad que el otro. Vale. Dejala ahí. Y por aquí voy a abrir un camino. Así, tranquilamente. Así. Bueno, pues por lo menos he despejado un poquito la zona en este primer episodio. Eso ya te digo, tío. Es que brilla y lo cojo y no sé dónde va a parar. Pero bueno, también te digo que lo que debería hacer es tabular y cosas así que yo no sepa. Que son, pues, dejarme el hueco suficiente. Sí, estos son semillas. Vale. Glow tulip. Yo no sé si esto es para plantar en el agua, ¿no? Puede ser cocinado. Cuatro glows... Por un minuto. Comida. No sé. No sé cómo va. Tendré que investigar. Vale. Dicho lo cual, cómete una de estas. ¿Te la has comido o no? Los cojones. Te la vas a comer. Perdón, ¿eh? ¿Puedes cogerla, por favor? No puedo cogerla con la mano. Con la pala. Cógela con la pala. Mira, ahora sí. Ahora ya está. Botón derecho y listo. No era tan difícil, Vemancio. Vemancio, no era tan difícil. Bueno, pues aquí, mira. Puedo tener acceso al núcleo bastante rápido, ¿sí? Por aquí abajo, nada. Estas arañas que las voy pisando. Aquí habrá que investigar qué hay. Esto parece así como de trigo de pronto. Está guapo. Y nada, pues lo voy a dejar por aquí. Este es Poggi. Aquí sí le damos. Por cierto, no pasa nada. Se iluminan, pero nada. Dice un nuevo talento en lo de correr. Si estoy corriendo mogollón. Aquí, CopyGameID. Vale, por si lo quiero enseñar. Vale. Me imagino que es que igual os podéis meter a la partida, ¿sí? O sea, que eso estaría bien un día de estos. Y así me enseñáis. Y nada, pues lo dicho. Lo dejo por aquí. Voy al mapa y os enseño que he hecho esto, ¿sí? He abierto así como los cuatro puntos cardinales. Espero que os haya gustado este primer episodio. Ya te digo, justo encima de esto, en otra capa, está la granja en Stardew Valley. Y yo lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, esta serie, estos dos juegos. Y nos vemos en el próximo episodio. Iré jugando tranquilamente. Que me da tan igual, quiero decir. O sea, mira aquí. Las antorchas están ahí prendiendo todo el rato. Pues yo me quedo aquí a gustísimo. Un saludo a todos. Adiós. Chao, chao. Poggi, ¿qué tal? Volver a casa, volver a Amazon. No me entero muy bien. Bueno, pues vale. Nada, no puede. No puede volver. En el autobús de momento no se atreve. No se atreve.